Las primeras piezas de la falla municipal ya han aterrizado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Desde primera hora de la mañana, gran parte del monumento consistorial ha salido del taller del artista Manolo García para comenzar a tomar forma. Sobre las nueve horas, los primeros camiones han abandonado la ciudad del artista Fayer para poner rumbo al centro de la ciudad. Tan solo media hora después accedían a la plaza del Ayuntamiento las piezas que darán vida a Cardio Versió Valenciana, nombre del monumento diseñado por Marina Puche. Hoy es el primer transporte de la falla y mañana ya empezaremos a encajar las piezas y a montarlas. Vamos a hacer tres viajes con tres góndolas y luego ya viajes pequeños en el camión y trayendo figuras y de todo. El tándem artístico de este año ha apostado por una falla de 20 metros de altura. En ella tomará protagonismo un corazón de vareta de 12 metros que representará la reanimación de Valencia tras la pandemia. El viernes a las 8 de la tarde levantaremos media pieza entera con el corazón entero, con todas las figuras y todo encima del otro medio. Estoy contento, estoy ahora mismo un poco nervioso. Vamos a empezar y vamos al grano. Con el traslado de hoy la falla de los valencianos empezará a tomar forma en el punto en el que hasta hace solo unas semanas lucía el ágora del diseño. Con esta planta Manolo García de 36 años hará historia siendo el artista fallero más joven en plantar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.